¿Tenemos aliados cerca de A? No Va, se está acercando uno a capturar Cuidado con lo pasado Encima es un ligero Mierda, ya no hay, ya lo puedes montar Ya puedes bombardear Vale, vale, vale No, 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 no Fast as fuck voy Literalmente es lo que voy a hacer Aunque no sé, voy a hacer A Voy contigo con el AGS Aunque ¿qué hacemos? ¿Vamos por la izquierda o vamos directo A? A ver Vamos al norte Y matamos a los que van a por A Corre que vas a lanzar Yo el más discreto Nada, yo con el día gris me camuflo ¿Estamos en nuestra tier? Sí Estamos en 10-0 Pero es una parte de 10-0 O 10-3 Ah, estamos en 10-3, si yo soy 10-3 Pero vale 160 en cuanto a 250 Ah, no me he fijado cuánto valía la verdad Pero porque esto es un ligero, eh Por eso Ya, ya, pero a mí el Challenger me sale 260 ¿No le debería costar 250? 260 Yo estoy convencido de que estamos en 10-7 Porque creo que me ha habido un poco Sí Sí A ver Si me sale el Challenger MK3 a 260 Ah, pues no lo sé He fallado el tiro, estoy muerto ¿Dónde está? Vale, estoy vivo No lo veo Ayuda, corre, corre Está detrás de la colina, no lo veo Es que hay un BMP2 Nada malo No es un Leo, par de Sí Era un Leo, par de Pero aquí te meto un BMP2 Ah, ya, ya, ya Otro Me ha rematado Ah El BMP2 está por aquí Sí, literalmente el Super Spawn Vale Le di No tiene depresión No lo vas a matar Puedes mirar un segundo mi pantalla Un segundo Vale O complicado Mira esto Lo he visto Normal Eh, ¿quién me están? A veces cuando hay parches Los objetos acaban flotando Por eso hay gente con arbustos flotando Por eso me dejo esto flotando Que se ve todo épico Ahora es una bandera La bandera, waifu Hago zoom y se ve 4K A ver Yo me voy a acercar por aquí Pues me he muerto básicamente Por no usar el telémetro Y porque iba tofollado También nosotros Yo no lo usé Es que A esta distancia no A ver, no Es que le he dado en el motor Pero como he ido tofollado O sea Pues a mí también me tanqueo con el motor ¿Eh? Un tiro Vale Sí, sí, sí Ah, pero a mí me tanqueo el leo No, el telémetro Ah No, yo le reboteé al leo Del chasis Y se ha ido al Al cargador Está bien curioso Ha sido Aquí hay uno Hostia, hostia, hostia Había un chino de estos En el otro lado del río Vale, vamos a ir Con el F-111 Que no hay gente Ya veo un dron No, entra Si puedes, márcame Se reduce la velocidad No, espera ¿No tenía la delta esta? Para... No Solo se puede ¿Qué coño? Hay algo disparándome De... A... Solo puede si... Es que al llevar tantas bombas No puedo Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Que no tiene como plegarse Me están disparando Tres personas diferentes Eh, pues estoy lleno de gente Por su respawn Por aquí No, no, no Tira Ah, va Lanzado Ahí Vale, estoy muerto Me rusho Mateo una chusa rusa Esas Me viene un tío Aquí Ahora voy, ahora voy Me hicieron dos Esto es un macho Está disparando Está matando gente Y no se ha enterado Que estoy aquí De cámara Se ha tirado Unos humitos Ahora voy, ahora voy Ahora voy Márcalo, márcalo En el humo En el humo Vale, vale Madre mía Increíble Me gustaría verlo Desde el punto de vista Luego Soporte aéreo americano Pasa nada Qué alto Ahí Mierda No lo tenía grabando Bueno La repetición No, pasa nada No sé No sé por qué A veces no se me enciende Automático Ahora No, está guapo Está guapo Aunque solo sirva Para hacer esto Está guapísimo Oye, esto Para bombardear bases Si llegas El objetivo Te cargas todas las bases Esto solo Vale, mira Está todo cascado De De balas Mierda Vale Mierda No lo mate Y se ha escapado El BMP Ahí Sí Se me ha escapado El BMP Creo que no han moderado El daño De la cabina Aún Porque Tengo tiros Por todas partes Menos el cristal Bueno Quizá no te han dado El cristal Sí En la salida de segunda mundial El cristal siempre Reventado Por todas partes Todo el chasis Negro Delante No, no No me han dado El cristal Ya si es nuevo Fuselaje A ver A ver cuánto Le cuesta Despegar Madre mía Tiene controles Hasta detrás Esto No caben Todos los botones ¿Quién hace algo más? ¿Quién hace algo más? ¿Qué? ¿ No creo que haya nadie en B ya. En su respawn hay un under anti el ruso de mierda con él. No lo veo pero... He tirado algo pero creo que no... No está ya vivo, no. Sí, sí, sí. Es gigante, parece que estés a dos kilómetros y estás a cinco. Uy, el de A. Todas las bombas, todas las bombas. Sí, 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 el de A pilla. Y el Tunguska del spawn también pilló, eh. Yo no lo he visto. Creo que son bengalas de las gordas. Creo que son bengalas de las gordas. Ah, vale, vale. No sabía. Pues yo me he alegrado. Pensaba que lo había desviado con las bengalas. Maravilloso, eh. El vehículo maravilloso. Vale la pena. Ya, ya, ya. En 10-3 no hay ningún... Si, no hay ningún anti... O sea, hay súper, súper mega buenos, ¿sabes? A ver, nos comimos 10-7 que había Tunguska pero igualmente aún así se puede. Sí, se puede, eso. Eh, anti... Ahí. No. Ah, no tiene ofensivas, es lo malo. Vamos a fallar el misil, me toca a mí. Lo único que le falta es algún Gatling o algo. No tiene. Estamos, dos Stormers disparando a una viéndoles en la guerra mundial. Le falta un fuce de proximidad, es lo malo. No, no tiene un WOS, un misil para él, así que no da igual. Nooo. Jejejeje. Como un UH mata al... ...zuego este, si es muy bueno. Ah. Me voy a quedar sin misil, eh. Hostia, como... Está bien moderada la suspensión. Porque me han puesto las bombas y el avión bajó medio metro. Ah, no, ya, ya, eso en todo, ¿eh? Creo que ya hace tiempo. Sí, sí, pero nunca me he dado cuenta porque no he visto el cambio... ...de cargado a descargado en directo, ¿sabes? Así. Ah, bien. Jejeje. ¿Dónde coño está la viéndoles? Hay otro IG-18, creo, o una mierda así. Jejeje. Lo peor es que se está esquivando los misiles. Sí, porque emite menos calor que una moto. No, bueno, el misil mío es guiado. Claro, como es tan pequeño, va tan lento, pues gira... Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos recargados. Ahora vengo. Está por responder el helicóptero, ¿eh? Está por responder el helicóptero, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Sí, no entiendo. Toca la puerta. Ah, mira, está ahí ya lo veo. Ah, mira, está ahí ya lo veo. Vale, ya estoy. Vale. A ver, ¿quién quiere bombas? Y me pasa por el lado. No, es injusto. Eso es falso. Ay, 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 ay. Eh, vale. Cuidado que hay un avión, ¿eh? Un potente, no B de mierda. Pues nada, un su... 22 o 24, lo que sea, se matan cada un tiro. O sí, una vez antes pasa un tiro, mejor dicho. Opa, ¿dónde vas? Tío... Pobre... Para ya, por favor. Esto es humillante. Ya llevas 4, ¿no? Creo, si no metes 2. Eh... no, 5. Maté 2 con el... Tanque y... Sí, sí, sí. Vale, le quedan 4. Es que son 3.25 kilómetros. Mara de avión. ¿Lo estamos perdiendo? Que metan el Vulcan o... ¿Sabes el avión... Nuke de aquí? Eh, se han sacado una nuke, ¿eh? Pesó por él. Este es un respawn o su respawn a ello. Sí. Voy, 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 voy. Voy a recargar misiles para intentar interceptarlo. Pero no tengo ni un misil. Pues creo que te has cambiado el de la nuke. Ya, pero... ¿Cómo tiene la nuke? Uf... Tiene 4000 puntos, el cabrón. Poca broma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? El radar no te dice. ¿Estás yendo a buscar al otro también, pero...? Yo no lo veo... Lo vamos a ganar, eh, que no llegue! Quiero Jekyll Sí, sí, no sé dónde está Creo que no llega, por favor, venga No, creo que llegue, no ¿Es ese? ¿Es ese? No, es un dron, es un dron Me río, pobrecito Ganamos, ganamos Es 13 del equipo, pero me río Oh, yo quería sacar mi... Ya pues, vale la pena mucho No, no, me acabo de ver que es Ahora vengo